Hola, bienvenidos a matemáticas.net. En el día de hoy, en la sección de plume y papel, vamos a meternos en la intrincada jungla de las funciones tecronométricas inversas. En concreto, vamos a ver cuándo podemos afirmar que el arco secante de la secante de x es x y la secante del arco secante de x es x. En primer lugar, vamos a recordar que la secante de x es 1 partido el coseno de x. Así que, como función real de variable real, estará definida siempre y cuando el coseno de x sea distinto de 0. ¿De acuerdo? Bien, ¿cuándo es el coseno de x igual a 0? Pues si dibujamos la circunferencia unidad y recordamos que si colocamos un ángulo en su posición natural, es decir, el lado inicial sobre el eje de ordenadas, perdón, sobre el eje de acisas y el lado terminal cortando en un determinado punto la circunferencia unidad, pues bien, la longitud desde el origen hasta la proyección del punto de corte del lado terminal en la circunferencia unidad sobre el eje de acisas es el coseno. Como veis, el coseno será nulo si el lado terminal queda en el eje de ordenadas. Por lo tanto, eso pasará cuando el ángulo sea un múltiplo impar de pi medios. ¿Lo veis? Una vez, dos veces, tres veces. Cuatro veces, cinco veces. O bien, en sentido negativo, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. En resumen, el dominio de la secante de x es el conjunto de números reales a los cuales les hemos quitado los múltiplos impares de pi medios, tanto positivos como negativos. Ahora vamos a ver. La función secante es periódica y eso es fácil de ver debido a que, por su misma definición, al ser un partido del coseno y ser el coseno periódica, va a tener el mismo periodo. Lo vemos enseguida. Si hacemos la secante de x más a igual a la secante de x y planteamos esta igualdad para cierto a y para todo x, es decir, esto sería cierto para todo x del dominio de la secante, quedaría uno partido el coseno de x más a igual a uno partido el coseno de x. Estas dos fracciones solamente pueden ser iguales si el coseno de x más a es igual al coseno de x. Esto pasa de muchas formas, pero la forma más, por así decirlo, la mínima positiva es dos pi. Por lo tanto, eso es lo que se entiende por periodo y la secante tiene por periodo dos pi. Eso que nos lleva a concluir, pues nos lleva a concluir que la secante no es inyectiva y por tanto no puede tener inversa en todo su dominio. Habría que restringirla y esas restricciones son las que luego van a dar sentido a estas igualdades, no para todo x, sino para ciertos x. Vamos a ver. Recordemos de nuevo en la circunferencia unidad que sería la secante. De nuevo volvemos a colocar el ángulo en su posición natural y la secante sería, en este caso, esta longitud, entendida como longitud positiva. Bien, pues en el caso de que, por ejemplo, comencemos desde menos pi medios hasta pi medios, veremos como diferentes ángulos, en este caso positivo y negativo, tienen la misma secante, ya que estoy midiendo esto también en sentido positivo. En realidad eso es debido a que tienen el mismo coseno y por tanto han de tener la misma secante. No podré elegir ángulos entre menos pi medios y pi medios. Ahora bien, si lo elijo entre cero y pi, quitando pi medios, sí que consigo una restricción donde solamente aparece una vez. Eso es debido precisamente a la naturaleza del coseno. Aquí va a ser positivo, aquí va a ser negativo y eso me va a permitir precisamente, aquí va a ser negativo, me va a permitir precisamente obtener todos los valores que necesito de la secante. Bien, es decir, voy a restringir la secante entre cero y pi medios, abierto, y pi medios y pi, cerrado. Si hago eso, la secante va a valer desde menos infinito hasta menos uno y desde uno hasta más infinito. Eso es sencillo de ver, ya que fijaos que lo menos que puede valer es uno precisamente, ¿vale? Ya que el coseno en cero es uno. Luego, si lo vamos aumentando el ángulo, va a aumentar la secante, lo veis, se va a hacer cada vez mayor, mayor, mayor hasta llegar a más infinito. Y luego, por este otro lado, va a pasar lo contrario. Va a venir de menos infinito y va a ser cada vez más, más, más grande, aunque más pequeño, en el valor absoluto, hasta llegar a menos uno. Es decir, si restrinjo la secante aquí, tengo una función inyectiva. ¿Vale? En este caso, biyectiva, porque el dominio y el recorrido se han escogido para que no solamente sea inyectiva, sino también suprayectiva. De esa manera, puedo definir el arco secante como aquella función que trabaja al contrario. Es decir, a cada elemento de aquí le hace corresponder uno entre cero y pi medios unión pi medios pi. ¿Vale? Abierto en pi medios y cerrado en cero y en pi. Por eso, ahora, si volvemos al principio, arco secante de la secante de x, ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues, voy a poner aquí lo que quiero decir como función inversa y primero trabajaría la secante, ¿no? Primero trabajaría la secante de x, es decir, iríamos aquí, cogeríamos un valor x y lo trasladaríamos a la secante y luego ese valor sería el punto de partida para el arco secante y volveríamos al principio, tendríamos la identidad, pero no la identidad en cualquier lado, sino sólo aquí. Por lo tanto, esta igualdad sólo sería cierta si x pertenece al intervalo cero pi medios unión pi medios pi. ¿Y qué pasa con la otra? Pues es al contrario, empezaríamos aquí, x, calcularíamos el arco secante que llegaría a este valor, luego lo tomaríamos aquí para tomar la secante y llegaríamos aquí. Por lo tanto, tendríamos la identidad, pero no en cualquier lado, sino solamente en este intervalo, perdón, en este intervalo desde menos infinito hasta menos uno, vamos a cerrarlo, lo he hecho mal, aquí, esto puede ser cerrado, ¿vale? ya que será en el caso del pi medios y menos pi medios respectivamente, menos pi medios y pi medios, es decir, menos infinito hasta menos uno, unión desde uno hasta más infinito. ¿Lo veis? Es decir, no puedo hacer ciertas estas igualdades para todo R, sino solamente restringidas a estas, cuando x está restringido a estos conjuntos en concreto.